¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos Y ahora vamos a hacer este tema de Babi IKEA, no lo entiendo Y para hacer este tema vamos a necesitar cuatro acordes Do Re Mi menor Y Sol La rítmica básica, vamos a hacerla así Tres, cuatro Golpe arriba, golpe abajo Golpe arriba, golpe abajo Tres, cuatro Practiquemos un poquito la rítmica con los acordes Tres, cuatro Tres, cuatro Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo. Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo. Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo. Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo.